Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 20 de marzo del 2024 y comenzamos con el resumen del pronóstico que se dio para el día martes, día con tres aciertos y un fallo. En Inglaterra, en la Ligue 2, teníamos el partido entre Bradford y Knott's County con la opción más de 8.5 tiros de esquina, hubo 10 corners, acertamos en este partido. En México, en el partido entre Cancún y Tepatitlán, acertamos en opción más 1.5 goles, termina 2 a 0. En Argentina, teníamos el partido entre Argentinos Juniors y Rosario con la opción más 1.5 goles, anotan tres goles acertando en este encuentro. Y en Colombia, teníamos el partido entre Quindío y Cartagena con la opción más de 1.5 goles, esperábamos mínimo otro gol más en este partido. Dos equipos con buen promedio de gol, especialmente Quindío, pero finalmente terminamos a un gol de acertar en este encuentro. Y antes de comenzar con los pronósticos para el día miércoles, les cuento que seguimos en una racha excelente en el canal VIP. Ya completamos tres días seguidos con 100% de aciertos, cada día ganando más. Los invito a que aprovechen esta gran oportunidad. Hay cupos disponibles, estamos pasando por un gran momento. Muchas personas están ganando con nosotros, nos escriben desde países como Colombia, Perú, México, España, Argentina, entre otros. Día tras día seguimos aumentando nuestro capital. No importa si son nuevos en las apuestas, si ya tienen experiencia, si tienen mucho o poco capital, con nuestra asesoría sí o sí obtendrán ganancias con nosotros. Para más información, deben escribir al usuario de telegrama arroa fullgame04 o al correo apuestasfullgamearroa gmail.com. Y comenzamos con los pronósticos para este día miércoles. Vamos con tres pronósticos para este día. Comenzamos con la National League Inglesa con el partido entre Halifax y Chesterfield con la opción más de 1.5 goles. También puede ser total asiático más de dos goles. Chesterfield es de lejos el equipo más anotador de esta liga con 95 goles anotados en 39 partidos jugados. Por aquí los últimos partidos de este equipo, la gran mayoría con más de dos goles. Como aquí vemos, partidos con hasta 4, 5 y 7 goles. Así que vamos con la opción más 1.5 goles. También puede ser total asiático más de dos goles. Después en México en la liga de expansión, en el partido entre Venados y Cimarrones. Vamos con la opción gana o empata Venados para una cuota más alta. Apuestas sin empate a favor de Venados. Equipo que es líder en toda la liga. Solamente ha perdido un encuentro. Viene en una campaña excelente y tiene todo para ganar. Más aún sabiendo que juega como local, el equipo de Cimarrones jugando como visitante solo ha ganado un encuentro en toda la liga. Así que vamos con la opción gana o empata Venados o apuestas sin empate a favor de Venados para una cuota más alta. Después en esta misma liga, en el partido entre Dorados y Leones. Vamos con la opción apuestas sin empate a favor de Leones. Único equipo que permanece invicto en lo que da la temporada. Ni un solo partido perdido. Además, sabemos que Leones viene de cuatro victorias seguidas frente a Dorados. La última vez le ganó 4-0. Así que vamos con la opción apuestas sin empate a favor de Leones. Y esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse, también dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.